Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saludo a Fernando García. El día de hoy vamos a hablar de un problema que es bastante común. ¿Cuántas veces no has amanecido con una llaga en los labios, en la boca, en la encía? Bueno, eso se llama APSTA. Vamos a tratar de entenderlo bajo la mirada de la biodiscodificación. Las APSTA, también llamadas úlceras aptosas, son pequeñas lesiones superficiales que aparecen en los tejidos blandos de la boca o de la base de las encías. Y se forman como unas llagas. A diferencia del herpes labial, las APSTA no aparecen en la superficie de los labios y no son contagiosos. Y pueden ser dolorosas y causarte problemas para comer y para hablar. La mayoría de las APSTA desaparecen por sí solas en una o dos semanas. Y se forman dentro de la boca, encima, debajo de la lengua, dentro de las mejillas o labios, en la base de las encías o en el paladar blando. Ahora, existen diversos tipos de APSTA. Entre ellos tenemos APSTA menores, mayores y herpetiformes. Las menores son las más frecuentes. Suelen ser pequeñas, tienen forma ovalada y un borde rojo. Y aseguran si dejar cicatrices en una o dos semanas. Las APSTA mayores son menos frecuentes. Son más grandes y profundas que las APSTA menores. A menudo son redondas y tienen bordes definidos. Aunque estos pueden ser irregulares cuando las APSTA son demasiado grandes. Y pueden ser extremadamente dolorosas. Y pueden demorar hasta seis semanas en curarse y puede dejar cicatrices. Y las APSTA herpetiformes son poco frecuentes también y suelen aparecer en personas de edad más avanzada. Pero no se producen por la infección del virus del ERPES. Son del tamaño de la cabeza de un alfilet y se pueden juntar de una a 100 y pueden generar una gran úlcera. Se curan sin dejar cicatrices en una o dos semanas. No se sabe con seguridad las causas de las APSTA. Sospechan que los brotes es una combinación de varios factores en la misma persona. ¿Cómo te das cuenta o por qué te puede salir un APSTA? Puede ser a raíz de una lesión leve cuando te lavas la boca. Puede ser cuando te muertes accidentalmente la mejilla. Puede ser por el uso de dentríficos o enjuagues bucales. Que como tiene mucho sulfato de sodio te pueden irritar y te pueden generar un tipo de sensibilidad y llaga. Pueden ser algunos alimentos. Puede ser respuesta a una alergia. También se dice que pueden ser cambios hormonales durante la menstruación. O lo que siempre dicen estrés emocional. Bien, antes de decirte bajo la mirada de la biodescodificación. ¿Por qué son las APSTA? Yo te invito a que te suscribas al canal. Le des click a la campanita para ser notificado. Des click al dedito arriba y lo compartas para llegar a más gente. Bien, analicemos. Las APSTA salen en la boca. Bajo la mirada de la biodescodificación. Todo lo que tenga que ver con la boca. Tiene que ver con lo que se quiere decir. Y no se ha dicho. O lo que quisiéramos no decir. Y tenemos que hacerlo, ¿no? Ahora, ¿qué significa? También hay, tenemos que analizar que se forman llagas. Eso significa que puede ser con ira o con rabia. La situación. Todos los conflictos de la boca tienen que ver con desvalorización de la palabra no dicha y expresada. Y temor a decir algo. Por ejemplo, tú eres adolescente y tu mamá te dice, no salgas en la noche. Y, bueno, es mamá o es papá. Y no te queda más que obedecer. Pero dentro de ti estás rumiando el coraje, el fastidio, ¿no? O de repente te formaron antiguamente, había una diferencia bien marcada entre los adultos y los menores. En donde uno le trataba de usted y lo que decía el mayor era autoritario, era una ley. Entonces, ¿qué pasaba? Te tenías que callar la boca. No podías decir nada. No podías ir en contra. Es más, ni siquiera podías dar una opinión. Porque eso era mal visto. Entonces, frente a una situación así, te pueden salir apta porque te tienes que tragar muchas cosas que quisieras decir. También tiene que ver en situaciones en las que no nos sentimos atendidos ni escuchados. Mi palabra no es mala y mi palabra no es escuchada. Puede ser que en casa, cuando tú quieras una opinión, te dice, no, tú no sabes de lo que estás hablando. Entonces, te reprimes, pero con cólera, porque tú sientes que no es injusto. También pueden ser palabras no dichas o secretos. Imagínate que de repente encuentras a tu papá con otra mujer. Entonces, no lo puedes decir. Estás con rabia porque obviamente no lo puedes decir porque eso significaría de repente un conflicto familiar. Entonces, te incomoda. Puede ser un compañero que lo ves robando y tampoco puedes hablarlo. Puede ser en el trabajo. Aunque que un compañero de repente hizo algo indebido y tú lo tienes que callar. Entonces, son secretos que te ves obligado a guardar. Ahora, como les dije, como se genera llagas, estamos hablando de rabia no dirigida, no encausada. Te tienes que reprimir. Lo tienes que hacer y no te puedes expresar. Bueno, la mayor parte, se dice que la mayor parte de las aftas, sus causas vienen de la primera infancia. Cuando no pudimos ser atendidos, ya sea porque mamá se fue a trabajar o ya nos dieron, nos quitaron el pecho y no sabíamos por qué. Eran muy pequeños. Entonces, esa sensación, de repente, esa emoción que te generó en la infancia, cuando se repite en la adolescencia, te puede dar aftas. Generalmente, las aftas se dan mucho entre los niños y los adolescentes. Porque está en una edad de rebeldía, está en una edad en donde hay mucha represión en cuanto a lo que expresa. Le dicen a la mamá, no digas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, esa situación muchas veces puede generar que el niño genere aftas. Ahora, en adultos, generalmente tiene que ver con problemas que rehuimos. Con situaciones que no podemos encarar, pero tiene fundamentalmente basado en lo que digo o lo que dejo de decir. Mucho tiene que ver con la expresión, con la palabra. Bueno, chicos, y gracias por estar en el canal. Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. No se olviden de poner el dedito arriba, de poner en los comentarios qué les pareció y de compartir para llegar a más gente. Gracias, hasta la próxima.